Música Hola mis amigos, como están este día? Hoy les traigo un nuevo video de curiosidades pero tomando en cuenta que estamos en el mes brutal y estamos a muy poco de llegar a Ayoen, hoy les traigo un video con 10 curiosidades de esta gran festividad que se celebra en casi todo el mundo de diversas formas, bueno comencemos, Número 1, el Ayoen fue creado originalmente hace 3000 o 6000 años por la antigua cultura celta, la cual pensaba que durante el 31 de octubre, los muertos volvían a el mundo de los vivos con el fin de robarle sus almas a las personas inocentes. Número 2, el uso de las máscaras en Ayoen se debe a que la cultura celta pensaba que utilizando máscaras además de que podían pasar desapercibidos por los espíritus, también creían que esto podía llegar a ahuyentarlos. Número 3, la tradición de darle dulces a los niños también se remonta a la cultura celta, ya que ellos se dedicaban a dejarle pilas de comida a los espíritus con el fin de que estos no les provocaran ningún mal, de ahí viene la típica frase de dulce o travesura que los niños utilizan para pedir dulces. Número 4, la festividad de Ayoen fue traída a América por cientos de inmigrantes de Europa los cuales llegaban a festejar el 31 de octubre prendiendo velas, contando historias de terror. Entre muchas otras cosas que se han vuelto típicas en la fiesta de Ayoen. Número 5, el uso de las calabazas encendidas en la época de Ayoen se hizo famosa gracias a la leyenda irlandesa de Jack O' Lantern, leyenda clásica de Ayoen la cual trata de la historia del encuentro de un irlandés llamado Jack y su encuentro con el diablo en un bar. Número 6, aunque parezca raro, existe una fobia a la festividad de Ayoen llamada Samainopobia, es una de las fobias más raras durante la época de Ayoen. Número 7, las velas también han sido un símbolo muy importante de las fiestas de Ayoen ya que entre las leyendas que se cuentan de estas, se dice que para evitar que los espíritus perturben tus sueños, se deben colocar velas en una de las ventanas de la casa por cada familiar muerto. Número 8, uno de los factores que han hecho tan famosa y grande a esta fiesta es el hecho de que se le podría denominar como una fiesta comercial ya que durante la época de Ayoen las personas compran dulces, asesorios, decorativos, pintura y adornos para el hogar con la temática de Ayoen lo que ha beneficiado a muchos mercados durante esta época, estando atrás de la navidad hablando del tema de venta de productos. Número 9, las manzanas también han sido una parte muy grande de la festividad de Ayoen ya que se encuentra relacionada a muchas leyendas, entre estas la predicción del futuro o una maldición para un bromista, como por ejemplo en Escocia donde se piensa que si una chica pela la cáscara de una manzana de una sola tira en frente de un espejo y únicamente alumbrándose con una vela, en el espejo se le mostrará quien será su futuro esposo. Y número 10 y final, aunque suene totalmente raro, un estudio en la Universidad de Westminster del Reino Unido demostró que mirar películas de terror puede llegar a hacernos perder y quemar más de 100 calorías, principalmente la película de El Resplandor basada en el libro del autor legendario, Stephen King. Bueno mis amigos, esas fueron todas las curiosidades y rarezas para este vídeo, espero que les haya gustado el vídeo pero recuerden que el mes brutal aún no ha acabado por lo cual espero verlos en el siguiente vídeo para tratar más temas basados principalmente en esta gran festividad que conocemos como Ayoen, en fin nos vemos en otro vídeo, adiós. ¡Gracias!